Gracias. 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 cabe ayudar a lo máximo al equipo y, bueno, vengo aquí con la máxima ilusión para dar lo mejor de mí y para intentar y intentar ayudar al Málaga, club de fútbol. Sí, estoy un delantero, centro, que me gusta siempre estar dentro del área. Bueno, rematar goles y ayudar al equipo. Hola a todos. Hola, me llamo Mohamed Benquemasa, soy centrocampista, soy muy trabajador y espero, estoy muy contento. Y es un honor para mí estar aquí, voy a dar lo máximo de mí y a dar lo mejor de mí en lo que pueda. Bienvenidos a los tres. Una pregunta también grupal. ¿Cómo vivisteis cada uno de vosotros esas últimas horas de mercado? Gracias. Bueno, yo lo viví con muchísima tensión porque, bueno, todavía por la mañana del último día de mercado todavía no se sabía nada. Y, bueno, todo se decidió en las últimas horas. Estuvimos allí en Manchester esperando en una sala con mi familia y mis representantes durante más de seis horas, hasta que se decida. Así que fue tensión máxima, pero, bueno, una sensación de alivio al final cuando ya se hizo todo. Y, bueno, un orgullo ya estar aquí y poder estar ya a las órdenes del míster. Y, bueno, se vio con muchísima tensión. Bueno, yo también con un poco de tensión. Ya potebo, teníamos ya dos, tres ofertas los últimos tres días. Pero cuando salió a Málaga, he esperado hasta la última hora para firmar aquí, para un club así grande. He esperado dos días más, pero con un poco de tensión ya estoy aquí muy feliz. Gracias. Bueno, esta año he recibido muchas ofertas. Y, cuando he visto la oferta de Málaga, no he esperado, he dicho que es un gran club. En plus, he venido aquí, he tenido una pequeña discusión con el entrenador, él me ha convencido y he sido satisfecho. Y, bueno, gracias. He recibido este año varias ofertas, bastantes ofertas. Y la oferta del Málaga, cuando la recibí, no dudé. Es un gran club y tuve la ocasión de poder hablar un poco con el entrenador, que acabó convenciéndome. Y estoy muy satisfecho de formar parte de este equipo. Buenas, por aquí. Soy Juan Roldán, de Málaga Hoy. También quiero hacer una pregunta agrupada a los tres nuevos fichajes, que es cómo veis la situación del equipo. ¿Qué sabéis de cómo está el Málaga actualmente en el tema de mala gestión del club? Muchas gracias. Bueno, yo vengo con la máxima ilusión, como ya lo he dicho. Al final, yo me tengo, los jugadores nos tenemos que centrar en lo deportivo. La afición está con nosotros y, bueno, eso es lo más importante. Ahora nosotros tenemos que responder en el campo, dar lo mejor por el club. Y a por todas, todos unidos, junto a la afición y para adelante. Yo también he visto el equipo muy bien. En vestuario, situación es muy buena. El entrenador cerca de motivarle todos los días. Ya a mí, personalmente, el primer día. En vestuario, todo está bien. Luego nosotros estamos jugadores. Pensamos solo a jugar. El otro se piensa a Málaga. Bueno, lo que nos interesa es saber que sobre el terreno, que haya buen ambiente, trabajar duro y que en el vestuario, vestuario haya una cohesión, que seamos todos una familia es lo más importante y que en el terreno seamos un solo hombre. Eso es lo importante. Hola, buenos días. Dendría Paricio de la cadena SER. Mi pregunta es para Benquemasa. ¿Qué supone para él llegar a España y cómo se gesta su fichaje? ¿Con quién habla del Málaga y cómo llega aquí? ¿Cómo se ocurrió la situación en la ciudad de España? ¿Con quién hablaste con el Málaga y cómo hablaste con el Málaga? Sí, cuando llegué aquí, hice una pequeña discusión con el entrenador. Él me habló de todo. En plus, me conocí el fútbol español, él jugó el fútbol. Eso es lo que me ha convencido. Yo estoy contento de estar aquí. Voy a trabajar duro para me imponer aquí y darme el mejor... Hablar con el entrenador, hablamos un poco de todo. Además, conocí el fútbol español, que tiene muy buena reputación y sabe jugar al fútbol. Por eso estoy muy contento. Voy a trabajar duro y me parece que voy a hacer lo mejor posible para estar aquí. Pedro. Me gustaría preguntarle a Lorenzo y a Benquemasa sobre su posición, una aclaración, porque creo que lo de Sadico me queda claro. A Lorenzo quería preguntarle si él ha jugado casi siempre de 9-9 o ha jugado más de segundo a punta, ha jugado una banda. Y a Benquemasa me gustaría saber, ha hablado de sacrificio en el centro del campo. Si él ha sido normalmente el jugador más defensivo en el centro del campo o no es el jugador más defensivo en el centro del campo y hay otros jugadores más por detrás y él es un poco más organizador. Bueno, yo estoy a disposición del míster. En el City jugaba de 9 en un 4-3-3, pero también podría jugar de banda o incluso en las tres posiciones de arriba no hay ningún problema, incluso por detrás del punta. Y bueno, donde el míster decida y donde el míster me vea mejor, ahí estaré, intentaré dar lo mejor de mí. Y bueno. Bueno, si par rapport a mi posición, es el medio de la tierra, después depende de la estrategia o de la formación que hace el entrenador. Después puedes jugar con un sentinel y dos avances, después puedes jugar con un 4-4-2 con dos recuperadores. Todo depende y cambia en el terreno. Puedo jugar perfectamente en los tres puestos. De centro campista. Estoy cómodo. Hola, buenas. Luis García Aldenmarque, bienvenido a los tres. Te quiero preguntar, Armando, porque vas a compartir vestuario con un compatriotito tuyo. Sabemos que has hablado con Katie. ¿Qué te ha comentado del equipo y también de la situación del club? ¿Qué te ha dicho del Málaga? Bueno, he hablado con él antes de venir aquí. Me ha dicho que tenemos un buen equipo. Año pasado, este año también. Son oídos algunos jugadores, me ha dicho, pero estamos un buen equipo. Que me ha dicho que falta el delantero. Entonces, me ha motivado más. Me ha hablado del club, para la ciudad, aquí. Y nada, ahora toca trabajar. Marcar goles también por Málaga. Buenas tardes. Juan Delgado, de Sport Direct Radio. Me gustaría hacer una pregunta a los tres. ¿Qué conocíais antes de llegar al club? ¿Qué conocíais acerca del equipo, su dimensión nacional, etcétera? Gracias. Bueno, yo ya hace algunos años vine a la Rosaleda, porque tengo familia aquí de parte de mi padre en la línea de la concesión. Y vinimos a ver un partido y tuve la suerte de poder venir a ver al Málaga en la Rosaleda, el ambiente, todo. Y fue espectacular. La verdad que dije ese día que sería un sueño jugar aquí. Y bueno, ahora voy a obtener la oportunidad de hacerlo realidad. Y bueno, todo el mundo sabe que el Málaga es un gran club, una gran entidad. Y que se merece estar más arriba que donde está ahora. Entonces, entre todos, vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos. Bueno, sí, para mí también he hablado con algunos compañeros ahí en Levante. Me han hablado muy bien por Málaga, por equipo, que es siempre un equipo que juega en primera. Tiene la afección muy buena. Siempre buenas palabras. Y pues nada, he recogido esta oportunidad de vuelo así, porque han jugado muchos delanteros grandes, buenos aquí. Entonces, esto para mí es un honor que el club me ha dado la oportunidad de jugar aquí en Málaga. Bueno, los que no conocen el Málaga, después hay dos de la gente ahí. Después, yo conozco Bambara, muy bien. Yo he tenido el placer de hablar. Después, hay Mahdi Lassan que jugó aquí el año pasado, creo. Después, yo creo, hace seis años. Ellos jugaron la Champions League, ellos eliminaron la quarta de final. Ellos han pasado por aquí con grandes jugadores. C'est un gran club y me ha gustado. Gracias. Quien no conoce al Málaga, yo además tuve la oportunidad de conocer al consejero. Y también tuve la oportunidad de hablar con, bueno, de conocer a Medina Lassani. Hace seis años, quien no sabe que jugó la Liga de Campeones y llegó hasta cuarto de final. Ha tenido grandes jugadores y es un gran club. Y estoy muy contento. ¿Qué tal? Muy buenas. Isabel Sánchez, Onda Cero. Bienvenidos a los tres. Los tres os habéis puesto ya las órdenes de Víctor en los entrenamientos. Quería preguntaros qué os ha pedido el entrenador, qué mensaje os ha lanzado el entrenador y qué podéis aportar vosotros a este Málaga. Bueno, yo tuve la oportunidad de entrenar ayer por primera vez con el grupo. Hablé con el míster antes del entrenador, nos dio las órdenes tácticas, etc. Y bueno, ahora pues él ya me conocía de antes y ya sabe mi estilo de juego y ahora es él de decidir en qué posición y cómo me quiere hacer jugar. Bueno, yo también he hecho hoy el tercer entrenamiento con un equipo. Ya el primer día he hablado con el míster. Me ha jugado muy bien. He hablado con él. He encontrado una persona muy buena. Me ha explicado un poco cómo jugamos y tal. Ya estoy muy contento que me ha recogido bien. El equipo también. Contento. Desde el primer día, el entrenador, él nos habla mucho. Él intenta explicar su filosofía. Yo, personalmente, él me habla mucho. Él intenta meter en una mejor situación. Y vamos a trabajar duro para seguir sus consejos. Gracias. Desde el primer día, me ha hablado mucho el entrenador. Me ha explicado su filosofía. Se ha dirigido mucho a mí para ponerme en la mejor de las situaciones. Y vamos a trabajar duro para poder seguir todas sus indicaciones. Hola, buenas tardes. Lorenzo, soy Nahuel Brisec, de Sport Direct Radio. Te voy a preguntar si es para ti una responsabilidad llevar el 10 a la espalda. Muchas gracias. Bueno, a mí me escribió el delegado Josemi qué número me gustaría. Me dio los números y entre ellos estaba el 10. Y, bueno, es un número que me gusta. Y, no, presión al final ninguna. Yo vengo aquí a intentar hacerlo lo mejor posible. Dar el máximo de mí mismo para ayudar al club, al equipo. Y, bueno, a partir de ahí, pues, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Estamos a jueves. Pasado mañana hay un partido. Entiendo yo que los entrenamientos ya está el entrenador preparando ese partido. Cómo lo veis vosotros y si estáis ya en condiciones de estar a disposición del entrenador. ¿Me empiezo? ¿Los tres? Sí. Ah. Sí, bueno, como te he dicho, yo llegué ayer, entrené, estoy ya al 100 por 100 para poder jugar. Después depende del míster si él decide convocarme. Pero yo estoy para jugar y ojalá, ojalá surja la oportunidad de entrar en la convocatoria. Sí, el míster también ha hablado conmigo. Y como faltan los delanteros me ha dicho que te toca ya salir con equipo. Entonces, estoy muy contento, el sábado, de salir y ya jugar con Málaga. Bueno, por el match de samedi, bien sûr, on lo prepara. On lo prepara con todos los matchs. Bien sûr, on trabaja, c'est para por los adversarios, para por a nos. Y espero que samedi nos estaremos listos para el match. Gracias. Nos estamos preparando, estamos todos trabajando y entrenando. Y trabajamos duro pensando en el adversario y pensando en nosotros. Y por supuesto, estoy listo para el sábado. Hola, Lorenzo. Te quería preguntar un poco con las condiciones contractuales en las que vienes. Tus compañeros, uno viene cedido, otro por tres temporadas. Lo tuyo es un poco curioso porque vienes en propiedad, pero firmas solo por una temporada, siendo un jugador tan joven. No sé qué idea tienes de futuro o cómo me puedes explicar eso. Bueno, yo me dieron la oportunidad de venir aquí. Y yo enseguida, cuando mi representante me dijo de esta oportunidad, yo dije que sí, que había que ir allí. Porque es un club histórico, que es una oportunidad increíble para mí. Y bueno, en las situaciones sí, vengo en propiedad para un año. Y vamos a ver, ahora es a mí, de ganármelo en el campo. Y poco a poco, y bueno, vamos a ver, vamos a ver. Pero poco a poco, jugando, ojalá salga todo bien. También para Lorenzo y en torno a la pregunta que acabas de contestar. Pero, ¿sabes tú si hay algún año opcional dentro de este acuerdo o simplemente sería este año? Bueno, por el momento yo he firmado aquí un año y después eso yo pienso que dependerá de mi rendimiento. Al final yo tengo que intentar jugar, intentar ganarme el puesto. Y a partir de ahí el club decidirá a final de temporada. Gracias. Gracias. Gracias.